Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a tu amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila 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 Te vas a hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no ha sentido con alguien más Conmigo tú te vas A hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo vas a sentirte mejor Baila, baila, baila Con la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Con la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!